Muchos gobiernos estatales están enviando ayuda. Entre ellos, sé que el gobierno de la Ciudad de México envió mucho personal y también apoyos. Muchas personas hemos estado enviando ayuda humanitaria que está llegando a un centro para poderlo distribuir a la población. Dos veces al día se realiza revisión en un puesto de mando, en donde se hace un recuento de lo que se ha hecho en el día y se programa y se planea lo que debe seguir. Mañana, anunció el presidente, se va a llevar a cabo una reunión con hoteleros y otros empresarios para iniciar con el plan de reconstrucción y los apoyos que se requieren para ella. Es importante señalar que muchísimos miembros del gabinete trabajan arduamente en el sitio. Está el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, las secretarias de Gobernación, de Seguridad, de Bienestar, el director del IMSS, el secretario de Salud, el director del Issste, por supuesto la gobernadora de Guerrero, la presidenta municipal de Acapulco y muchos otros servidores públicos. Ellos están informando permanentemente a través de sus redes sociales. A quienes dicen que el gobierno no está actuando y quieren usar la tragedia políticamente, la verdad es que están muy equivocados. No solamente no les está funcionando, sino que no les va a funcionar. Les invito...